A casi dos años de habernos convertido en miembros plenos de la OCDE, este lunes Costa Rica recibirá la visita de Matías Corman, secretario general de esta organización, en ocasión del lanzamiento del Informe Económico de Costa Rica. Además, en el mes de junio, vamos a co-presidir junto al Reino Unido y Nueva Zelanda la reunión anual ministerial de la OCDE. Esto demuestra el compromiso y el liderazgo de Costa Rica como miembro activo de la organización. También Costa Rica será la sede ministerial de Ambiente y Resiliencia Económica a finales de junio. Nuestro gobierno está totalmente comprometido a aprovechar la enorme oportunidad que reviste la pertenencia a esta importante organización para poder continuar la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad de la mano de los más altos estándares internacionales.